Sabemos que en la actualidad hay muchas de las enfermedades que se van a presentar en los próximos 2, 3 años, después del nacimiento, se pueden detectar en forma oportuna con un tamiz neonatal, un tamiz ampliado, un tamiz metabólico ampliado para poder determinar quiénes de estos niños pueden llegar a tener en algún momento alguna enfermedad. Con todo el tema de discapacidad que existe en cuestiones de tipo congénito, se tienen campañas muy bien precisas al respecto. Pero estas son las dos situaciones o los dos grandes grupos que pudiéramos dividir la discapacidad y que aquí vamos sumados todos, vamos sumados la sociedad civil, vamos a los funcionarios del gobierno estatal para poder apoyar a quien más lo necesita.